Muy buenos días, mis queridos amigos, que el día de hoy nos están viendo y escuchando donde quiera que estén, pero nos están viendo y nos están escuchando. El día de hoy, como siempre, y afortunadamente, tenemos invitados de mucha calidad, y el día de hoy no es la excepción, contamos con la presencia de Abel Guerra, un buen amigo, desde hace ya unos pocos años atrás, unos muchos años atrás, y a quien dentro de su vasta experiencia, pues él siempre ha estado preocupado en los diversos puestos públicos que ha ocupado, sobre los sistemas de seguridad, no solamente a nivel de la función pública, sino también privada. Y por eso quise invitarlo, porque evidentemente hay muchas cosas que compartir con él y preguntarle, y que ustedes también lo hagan a través de aquí, del chat, de este conversatorio. Mi estimado Abel, muchas gracias, bienvenido a esta reunión, y pues vamos a darle, mi querido Abel. Gracias Raúl, gracias por invitarme a tus órdenes. Muchas gracias. Saludos a todos. Muy amable. Mira, evidentemente la corrupción, creo que es, si no es el único, es uno de los principales factores que ha provocado que la ciudadanía tenga desconfianza en los cuerpos policíacos. ¿Esta apreciación es correcta o cuál es tu percepción? Yo creo que ese es el fondo, ¿no? El problema básico de la corrupción sigue la impunidad, no solamente en la policía, creo que el sistema judicial también está muy corredido. Claro. Entonces, este, tengo entendido que solamente el dos por ciento de los delitos que se cometen se castigan por corrupción. Corrupción que nos lleva a la impunidad y y luego al a los delitos este generalizados, a la desconfianza social, la gente no denuncia, etcétera. Eh y y este y de ahí parte todo. Eh a partir de la del del este de la integración de los cárteles en México que es relativamente reciente y que tiene que ver con el con el atentado terrorista contra las Torres Gemelas en Estados Unidos. Los gringos cierran la frontera por por este medidas contra el terrorismo y México que era un país de trasiego de droga empieza a ser distribuidor también de droga y se empiezan a constituir los cárteles. Y este y y de ahí viene un un una corrupción social, un recrudecimiento eh que nos eh que a todos eh nos llama más la atención el tema de seguridad porque es un tema que vivimos cotidianamente o que percibimos con mayor intensidad pero eso trajo una corrupción social que nos llevó a este a corromper a a que se fuera corrompiendo la sociedad también en y y en todos los aspectos de la administración pública, la sociedad y la administración pública. Eh este antes el decían los por por ahí hubo un un desplegado muy famoso de una asociación de constructores eh de una especialidad que decían que antes la corrupción era tolerable porque te quitaban un pequeño porcentaje y ahora ya es terrible, ¿No? Ahorita para un desarrollador ir a tramitar un permiso este cambió radicalmente las las circunstancias para mal eh los últimos veinte años pero eso no lo percibe la sociedad y nos fuimos generando esa corrupción social nos hizo que nos fuéramos generando mitos eh que empezamos a ver como natural esto y y ahora muchos de los jóvenes que aspiran a cargos de en el servicio público creen que es lo normal y creen que antes así era y no era así tú y yo conocemos este hay hay yo oigo gente de pues con posgrados que dicen es que todos son iguales tú y yo conocemos gente que eh eh dedicaron su vida al servicio público y que vivieron este honestamente de sus ingresos tú eres uno de ellos que tuviste mucho tiempo en el servicio público eh conozco a dominguez a edo por ejemplo que tuvo cargos muy importante este es un amigo común me se me acuerdo mucho eh del arquitecto Francisco Treviño no sé si te acuerdas de él un un ejemplo de funcionario público pero era lo normal mira en el dos mil yo dejé la presidencia municipal por segunda ocasión de Escobedo y les platico a mis amigos que el reto era dejar en cero la deuda no para mí para todos los alcaldes al menos de Nuevo León o sea ir a un informe de cualquier partido eh era una cultura política era un informe de un alcalde en su tercer año que no anunciara que dejaba en cero la deuda fracasaba esa administración se veía mal se veía mal ahorita ahorita mi esposa por ejemplo en el dos mil nueve recibió la administración con facturas vencidas de de gasto corriente por más ingresos que el total del ingreso anual del municipio y muy rebasada la capacidad autorizada por el congreso de 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 sacar crédito y casi todos los municipios creo que no es el caso de San Pedro Escobedo y Apodaca no sé cómo esté Santa Catarina la verdad los demás municipios están quebrados yo me acuerdo que cuando yo dejé el dos mil alcaldía los alcaldes de de San Nicolás eh eran presumidos en buena onda si me refiero su forma de presunción era decir que dejaban dinero en caja que eso tiene sus asegúnes porque pues un municipio con rezago social no debe tener dinero guardado pero es mejor que lo dejen en caja que lo dejen en la caja de su casa no claro este este y el alcalde mi homólogo Jorge Luis Hinojosa como era la tradición Nicolaita dejó dinero en caja ahorita San Nicolás tiene una deuda superior a sus ingresos anuales pero para el dos mil nueve ya estaba así o sea el dos mil para mí significa un quiebre y y fue en todos los aspectos del desarrollo pero eh eh fundamentalmente del servicio público pero en materia de seguridad si se nos complicó mucho este y y y pues se desarrollan cárteles y todo y con la idea este muy muy errónea de mucha gente que que antes se mantenía la seguridad porque se negociaba así lo lo dicen y lo creen mucha gente este 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 Tú acabas de tocar dos puntos que creo que son fundamentales, son torales en este tema. Por un lado, lo que es el cambio en la sociedad respecto a sus actividades y costumbres. Entonces, coincido contigo que la corrupción siempre ha existido. O sea, esto no es algo nuevo. El tema es que se ha multiplicado la corrupción. Ha tenido un incremento sustancial. Y el otro detalle que tú también mencionas es cómo los americanos cierran la frontera por cuestiones de seguridad, lo cual para mí también puede ser entendible. Lo que no es entendible, Abel, son dos cosas y quiero escuchar tu opinión. La primera, cuando un policía recibe su placa, haz de cuenta que se sube a un ladrillo y se marea de poder, ¿verdad? Y se convierte ya en algo normal. Pero del otro lado, enfrente de él, también hay una sociedad que demanda drogas de toda naturaleza, demanda alcohol, demanda prostitución, hace chantajes, hace trampas. Entonces, yo creo que esto se ha convertido en un círculo realmente vicioso. Y me voy a un tema que ahorita es muy popular. Se está ventilando desde la mañanera en Palacio Nacional hasta en los corrillos de los cafés y de cualquier cosa. El fentanilo. ¿Quién tiene la culpa? ¿El que lo consume o el que lo produce? ¿El que lo transporta o el que lo compra? ¿El que lo deja pasar por la frontera o quién? O sea, aquí hay un problema de complicidad, ¿no crees tú? Sí, mira, yo creo que de repente en ese modelo de corrupción se empieza a corromper la sociedad, pero tiene que haber complicidad. Y yo pienso al revés, digo, al revés de como se comenta, se dice que las policías municipales son el problema y el problema efectivamente se agrava porque pues tienen menos recursos para enfrentar el asunto y con mucha ignorancia. Yo me acuerdo que todo el mundo sugería la negociación. Yo cuando aspiré a ser gobernador en la interna del PRI, en la que a la postre resultó Medina, el candidato, yo platicaba con empresarios de muy alto nivel en Nuevo León y me decían, tú eres nuestro candidato porque tú eres un diablo y tú eres, tú vas a negociar y me decía yo, es el revés, negocias con uno y se te vienen encima a los otros. Eso es lo que pasa en los pleitos entre cárteles, ¿no? Pero yo creo que el problema fue cuando se empezó a negociar con la justicia, ¿no? Y que surge a través de los altos niveles y se fue corrompiendo y el elabón más bajo, fundamentalmente, el último elabón en la cadena es la autoridad municipal. Lo que te puedo platicar es yo de las experiencias vividas, no cuando yo fui alcalde porque todavía no, no se corrompía así el problema de la seguridad. Aunque sí tuve una policía muy eficiente, por otras razones, tanto que tengo el honor de que las dos veces que fui presidente municipal, por circunstancias casuales o casualidad, me tocó visita del Papa Juan Pablo II a México y las dos veces el Estado Mayor del Papa escogió a la policía de Escobedo para que le diera seguridad en todo el país. Y fueron otras periodísticas de plan entera, ¿no? Que eran policías de Escobedo los que le dan seguridad, pero el tema era otro, ¿no? Después se vino el problema del vínculo, de la delincuencia organizada. Cuando mi esposa Clara Luz es alcaldesa en el 2009 que está la crisis de inseguridad, yo le ayudé haciendo un estudio de cómo estaba la cuestión de seguridad y me encontré con que los 500 policías en aquel tiempo de Escobedo trabajaban para el crimen organizado. Y así está todo el país, todos, todos, la mitad era, de acuerdo a las encuestas que publican aquí los periódicos, era la policía más mal calificada del Estado. Este, la mitad más o menos de los policías trabajaban para el crimen organizado por, por convicción, porque querían, porque se ganaban lana, y la mitad por presión, el propio secretario de seguridad, el que los los inducía, toda esa información, la tenía mi esposa cuando, cuando es electa. Y, oh sorpresa, fue la primer policía que tuvo, que fue militarizada en el Estado, cuando va a asumir, en aras, o más bien apoyados en la psicosis social, pues se violaban autonomías y muchas cosas, a que ahora, gracias a las redes, la gente está más participativa, algunas veces muy mal informada. Este, pero, porque los grupos de poder muchas veces inducen a la sociedad no por el mejor camino. Este, el secretario de seguridad nacional, el propio secretario, y es documento público, publicado en los medios de mayor circulación, escribe o manda un oficio que se publica a todos los alcaldes que asumían en ese momento, que son, no sé, creo que tres estados, cuando Nuevo León cambia, El secretario de la República, les pide que no nombren al secretario que proponen, porque los secretarios tenían que proponer. Claro, pues es su derecho. Este, tenían que proponer al secretario, a la Secretaría Nacional de Seguridad. Y, y revisaban, y este, y, y, pues nadie sabemos cómo se revisaban. Los exámenes en las universidades son, pueden ser publicados, aquí no. Entonces, este, les dice, no nombren a sus propuestas, porque, porque no terminamos de revisarlo. En la propuesta de mi esposa era un general, en retiro, recientemente retirado, que era héroe, con reconocimiento de héroe mexicano. Este, bueno, pues no lo podía nombrar. Y dejen encargado del despacho al que está. Mi esposa tenía la información, que yo le había pasado con profesionales, que el que estaba era el jefe de la plaza. Este, pero ya estaba todo arreglado, era muy fácil seguir trabajando con el que estaba. Oye, en aquel entonces el secretario era Genaro García Luna, el secretario nacional. Sí, claro, claro. Bueno, nomás para precisarlo, ¿verdad? Sí, y entonces yo le decía, yo soy más brusco, le decía a mi esposa, no le hagas caso. Ella decidió ser, ella fue más prudente y dijo, no voy a nombrar al que está encargado del despacho, pero voy a nombrar a un provisional, tampoco voy a nombrar al mío para empatar y no empezar peleando. Y nombró al director jurídico, y al hacer horas que va y toma el mando, como marca la ley, cuando va de regreso a casa, la cierran patrullas municipales de su municipio, ya siendo alcaldesa, sin ocultar ni rostro ni razón social, la bajan de las greñas pistola en la cabeza y le advierten que no se vuelva a parar en seguridad y que deje, y que así con maldiciones y todo, al chango ese que nombró que ni se presente. Entonces, pues el chango que nombró, como dijeron estos cuates, no se acercó al otro día a varios kilómetros, era un abogado que iba a ser el jurídico y hubo que entrarle. Y entonces, da de baja, ese primer día, da de baja a la mitad de los policías que estaban trabajando por convicción, pensando que los otros tenían una oportunidad, que era por presión, y toman la plaza principal. Y en el momento, fíjate, Raúl, la prensa en contra de Clara, el relajo que trae Clara, la policía le tomó y no sé qué más, obra en contra tuya muchas veces cuando quieres hacer una acción positiva. Pero, ¿qué pasó mientras los policías estaban tomando la plaza? Se acabó el delito en la calle de la ciudad. Y entonces, ahí fue cuando dio un giro, cuando empezamos a dar datos de lo que estaba pasando, para poder limpiar a la corporación y que se volvieran la mejor policía del país. El Inegi califica cada tres meses y siempre estaba en la competencia Mérida, Escobedo, creo que Aguascalientes, donde un mes salía, de acuerdo a estadísticas, Escobedo con los mejores resultados, luego Mérida, luego volvió a estar Escobedo, luego bajaba Escobedo. Pero siempre en los primeros, en el top five, vamos a decir, pasaron dos años, porque hubo que limpiar a todos. Cuando se van los malos, los que quedaban, me iban a buscar a mí a mi oficina en San Pedro, disfrazados con gorra y lentes, a suplicarme que los corriera. Porque si no los corría, entonces los malos iban a pensar que había traición. Y hubo 13 atentados contra mi familia y cuento uno contra el general Ara, que fue el número 12. 1.600 balazos le metieron a su camioneta blindada y él resultó ileso y murió el líder de los malandros al repeler el ataque. 1.600 fueron los balazos que contabilizó la fiscalía. Quedaban 30 policías de los antiguos. Y hubo una recomendación de una autoridad del primer nivel policíaco en Nuevo León que me llama y me pregunta en el fragor de los trancasos, ¿no? Acaba de pasar. ¿Qué pasó? Y le dije, pues lo que ya sabemos, los 30 policías que quedan le informaron a los malos a qué horas salió el general. Lo esperaban en la esquina en el primer semáforo. Y me dice, bueno, pero dile a tu esposa que no los corra. Es mejor tenerlos adentro. Le dije yo con... Esa es una idea que se generalizó, con patrulla, con credencial, con arma, con gasolina, con logística. Pues imagínate, eran los que secuestraban, paran a un ciudadano, pues lo paran a una patrulla y los agarraban y lo entregaban a los criminales. Se corrompió mucho esto y limpiarlo fue muy difícil. Te platico lo del último atentado, que fue contra mi esposa, una bomba que le pusieron a su camioneta que por obra de la providencia ella se paró y se bajó y estalló cuando no había nadie arriba de la camioneta en una parada inesperada. Hay un periódico de la localidad que apoya mucho a las organizaciones sociales y tienen organizaciones que califican a los alcaldes. Sí. Y esas organizaciones, pues no son de expertos. Y muchas veces... Actúan de buena fe, pero no tienen conocimiento, ¿verdad? Sí, hacen las veces del Congreso y nadie nos preguntamos, bueno, ¿y quién eligió ese señor para que califique? ¿O cómo? ¿O por qué es él? Entonces, esa organización calificaba la seguridad de los municipios por, entre otros factores, por número de policías en la propuesta fiscalana, de acuerdo a los estándares internacionales y para poder armar una policía aquí hubo que hacer una escuela de policía, la Universidad de Durango tenía una carrera policial, se puso una extensión aquí en la misma área de seguridad para estar produciendo policías y no es fácil hacer 500 policías, titularlos, porque ya teníamos informes de que en las academias federales y local y estatal de aquí ahí estaban los directores trabajando para el crimen organizado, entonces los cadetes ya salían trabajando para determinadas bandas y entonces ese medio criticaba y calificaban mal a pesar de que las estadísticas estaban muy bien, de que el municipio estaba, mientras en todos los demás municipios era un polvorín, aquí estaba en paz, y mi esposa en un acto de debilidad, de sensibilidad, de piel sensible a la prensa, contrata para completar el número de 500 policías, contrata 100 cadetes y ahí viene el segundo atentado, el último atentado, el número 13 y pescaron, gracias a que ya estaba muy tecnificado el municipio, etcétera, pescaron a los a los que atentaron y por las cámaras, por los monitores, los monitoristas no eran policías, estaban separados de la policía para evitar esa información que muchas veces eran generalmente estudiantes de la Facultad de Criminología de la Universidad y los monitoristas aprecian en la huida de los del atentado que siempre aparecen en los cruceros las mismas dos patrullas municipales escoltándolos o ayudándolos, entonces hay un sistema especial para que ya no se oiga por el radio, van haciendo la persecución por monitores, detienen a los cuates, detienen a los patrulleros, eran dos en cada patrulla y ellos antes de entregarlos, los entregabas a la entonces procuraduría y los soltaban inmediatamente era el compañero Adrián de la Garza, el procurador y entonces antes de entregarlos pues les hacen aquí dentro de los tiempos que marca la ley y la investigación y denuncian a otros cuatro policías que estaban metidos en el atentado fueron los que pasaron la información los ocho Raúl cadetes de la academia y esa es la aportación de esos organismos sociales que ajenos al servicio se ponen a calificar al servicio al servicio público inducen a la sociedad a una información tergiversada cerraron las academias a propósito de eso entonces el el problema tiene muchas vertientes mi conclusión particular por lo vivido es que para que una banda criminal pueda apropiarse de regiones como algún tiempo se apropiaron de Nuevo León o ahorita están apropiados de alguna región tienen que tener complicidad claro de algunas autoridades no hay de otra forma contra el Estado es muy difícil oye a ver nos quedan unos cuantos minutos y quiero aprovecharlos ya que tu conocimiento es muy importante que lo compartas gracias evidentemente el el talón de Aquiles en los sistemas de seguridad a nivel nacional pues bien lo dices tú tiene que haber esa complicidad pero también es la debilidad que existe en las policías municipales como tú bien sabes en la actualidad hay alrededor de dos mil no un poquito más de tres mil municipios en todo el país ¿verdad? son dos mil cuatrocientos diecisiete dos mil cuatrocientos diecisiete muy bien y y tengo entendido que el ochenta por ciento setenta por ciento perdón de esos municipios pues no cuentan ni con los policías necesarios ni con el presupuesto ni con la capacidad ni con la logística y definición de protocolos por eso se ha incrementado la penetración del crimen organizado en los municipios es más en las elecciones del dos mil veintiuno me imagino que tú también te enteraste hubo sesenta y cuatro atentados en contra de candidatos alcaldes en todo el país sesenta y cuatro cuantos a cuantos mataron no 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 me acuerdo a más de treinta eso que quiere decir que esta pobre gente pues está totalmente desamparada ¿verdad? entonces es es lógico pensar y esa es mi pregunta que si hay regiones del país que están no digo solamente penetradas por el por el crimen organizado sino están controladas ¿es cierto esto? sí hay creo que cuatrocientos municipios no no me acuerdo el dato preciso pero por ahí anda el número que no tienen policía o sea hablaste tú de que tienen déficit no bueno nada están en pero mira Raúl hay 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 muchas cosas que tenemos que analizar yo fui presidente de la Federación Nacional de Presidentes Municipales de México e impulsamos asociados cada partido en aquel tiempo tenía una asociación de presidentes sí pues nos juntamos panistas priistas y perredistas la asociación del pan se llamaba MAC la del PRI y FENAMI nos juntamos y y este y logramos que se autorizara un unas modificaciones constitucionales que le dan autonomía municipal autonomía financiera a los municipios entre otras cosas además porque también se les da el reconocimiento de gobierno por primera vez en la historia desde la conquista al municipio ver a administración pública te acordarás sí y y y al ser gobierno tiene muchas implicaciones porque puedes contratar créditos constituir fideicomisos se les otorga el cien por ciento de la administración del desarrollo urbano yo no sé si presumirlo o ocultarlo lo que sucedió es que el el municipio a partir del dos mil que entra en vigor este esta modificación los municipios tienen mucho dinero el municipio de San de de Monterrey por ejemplo la capital crece su la mezcla financiera de ingresos del municipio de Monterrey cincuenta 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 por ciento federal participación federal cincuenta por ciento recursos propios y crece en un trescientos por ciento sus ingresos federales o sea en en términos generales crece más del doble su su presupuesto San Nicolás Guadalupe crecen en un doscientos por ciento en lo federal hay una diferencia y por ejemplo San Nicolás un municipio que se manejaba eficientemente en la administración pública tenía setenta por ciento eso me estás diciendo que hubo entonces una mala administración de los recursos financieros terrible a ver a ver Raúl yo como como presidente municipal tenía mi oficina era el presidente municipal un secretario particular dos secretarias que escribían oficios y un mozo perdón un mensajero que a su vez era mi chofer cuando iba al palacio de gobierno por problemas de estacionamiento y siempre llegas corriendo claro era todo era todo no tenía más personal ahorita veo un presidente municipal es 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 a ver yo nunca tuve un carro oficial yo manejaba mi propio carro no cambié yo no usé ahora nomás de blindadas checa cuánto traen claro qué pasó con ese crecimiento tan terrible que se les dio a los municipios que se que metieron el recurso en operación no en servir a la comunidad claro claro entonces primero ahora es cierto que aquí en Nuevo León pues los municipios metropolitanos tienen muchos recursos que había un alcalde no el actual de San Pedro que pasaba todos los días por mi oficina que tú pues es una avenida muy circulada y pasaba primero una moto y luego una patrulla y luego pasaba él como tres patrullas atrás como si fuera Donald Trump oye Abel se nos va a acabar el tiempo pero te quiero hacer una propuesta ¿qué te parece si reprogramamos otra entrevista para poder amarrar todos estos conceptos que tú acabas de expresar y creo que la audiencia lo va a agradecer mucho para entender lo que estamos viviendo ¿te parece? perfecto Raúl tú me mandas y te pido una disculpa la vez pasada no, no, no por favor el medicamento que traía y se me fue el avión no te preocupes déjame reprogramarlo pero esta esta plática no ha terminado no ha terminado mi querida audiencia habrá otra muchas gracias Abel saludos a la familia por favor igualmente chao gracias